La falta de seguridad y ausencia de semáforos es un tema de todos los días en los distritos de Lima. Me encuentro en la urbanización Primera de Pro en el cruce de la avenida Alfredo Mendiola con los próceres en Los Olivos, donde no hay semáforos ni personal policial que pueda ordenar el tráfico. Vemos en estos momentos cómo se está generando una cadena de vehículos que tratan de pasar por estas calles. Entonces, vehículos de carga pesada, autos, mototaxis, no respetan a los peatones, ya que ellos tienen que jugarse la vida para cruzar por estas calles. Si la cámara me ayuda, acá autos que van de dirección contraria, no pueden cruzar ya que hay un desorden en el tráfico. Si vemos también cómo la falta de seguridad, según nos cuentan los vecinos, no hay personal policial que pueda mantener una seguridad por parte de los vendedores, de los compradores o personas que transitan por estas calles. A pesar que hay una presencia policial, pero solo en la Panamericana Norte, esta no se abastece, ya que hay vehículos de carga pesada que pueden hacer un tráfico por toda esta avenida. Ahora, recordemos, este es el cruce de la avenida Alfredo Amendiola con los próceres en Los Olivos, donde no hay semáforos, no hay personal policial que pueda mantener el orden en el tráfico. Vamos a conversar con uno de los choferes. Señor, todos los días hay este tráfico. Todos los días, señorita. Buenos días. Todos los días hay. Tiene que esperar cuánto tiempo. Y ahorita todavía no hay tráfico, todavía está libre. Más tarde, más peor todavía. En horas punta, ¿cuándo se llena esta avenida? Uy, mucha, que mucho tráfico. Se demora como media hora de ir para acá nomás, algún tramo nomás. Ok, ¿no hay semáforos tampoco por acá para que puedan ordenar? No, no hay. Gracias. Vamos a conversar un poco también con el señor de acá. Señor, ¿siempre hay congestionamiento por acá? Siempre, siempre hay. Díganos, ¿cuánto tiempo tiene que esperar usted? Por lo menos dos minutos, tres minutos. En la noche se hace más larga. Tiene media hora, veinte minutos para poder salir de prueba. Gracias. Bien, esta es una de las... Bien, esta es una de las declaraciones de los... ¡Tamares ya!